Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Otra atrocidad más. Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial que gobierna Nicaragua con mano de hierro, han vuelto a violar los derechos fundamentales de su propio pueblo, arrebatando la nacionalidad a 135 presos políticos y desterrándolos a Guatemala el 5 de septiembre de 2024. Una burla descarada a la constitución que supuestamente debería proteger a los nicaragüenses. Pero claro, para esta dictadura, las leyes son solo papel mojado cuando no favorecen su agenda represiva. La excusa de siempre, que estos ciudadanos atentaron contra la soberanía y promovieron el terrorismo. Puras mentiras y más mentiras, utilizadas como cortina de humo para encubrir las verdaderas intenciones de Ortega y Murillo. Silenciar a los disidentes, castigar a los que se atrevieron a desafiar su régimen en la rebelión de abril de 2018. Es vergonzoso que hablen de paz y justicia, mientras sus manos están manchadas con la sangre de más de 300 muertos y miles de heridos por la represión brutal. Y como si el destierro no fuera suficiente, estos 135 patriotas ahora son despojados de sus bienes, con la excusa de que deben responder por los daños materiales e inmateriales que supuestamente causaron. Qué ironía más asquerosa. Mientras el gobierno orteguista confisca casas, terrenos y todo lo que puedan de sus enemigos, Ortega y Murillo regalan la nacionalidad a prófugos centroamericanos como si fuera una moneda de cambio. Lo más indignante es que ni siquiera se han molestado en publicar la lista completa de los afectados. La opacidad y el secretismo son las armas favoritas de esta dictadura, que sigue acumulando crímenes a sus espaldas, mientras el mundo observa en silencio. La historia no perdonará a estos tiranos. La farsa continúa. Mientras Rosario Murillo anuncia con bombos y platillos la liberación de 1.600 reos comunes para las fiestas patrias, el régimen sigue cerrando los ojos ante el clamor desesperado por la excarcelación de al menos 36 presos políticos, los verdaderos héroes encarcelados por desafiar a la dictadura. Una vez más, Ortega y Murillo juegan a ser los benevolentes, otorgando libertades condicionales a criminales comunes, mientras los presos de conciencia siguen pudriéndose en las mazmorras del régimen. ¿Dónde está la justicia para aquellos que han sido privados de su libertad por exigir democracia y derechos humanos? Eso en lugar de liberar a quienes se atrevieron a alzar la voz en la rebelión de abril de 2018, prefieren llenar las calles de delincuentes, todo bajo la excusa de darles una nueva oportunidad. Murillo se vanagloria con sus cifras de liberaciones, pero cada una de esas excarcelaciones es un insulto para las familias de los presos políticos que siguen siendo torturados y vejados. En su descarada costumbre de engañar a todos, Murillo menciona un aumento en los casos de leptospirosis y neumonía, como si eso pudiera desviar la atención de la crisis real, la represión brutal y el colapso de los derechos humanos en Nicaragua. Ni siquiera se digna a ofrecer detalles de lo que está ocurriendo con la salud pública, solo más humo para seguir ocultando la incompetencia y el caos que han generado. Desde hace años, el régimen ha liberado a decenas de miles de presos comunes, pero los verdaderos presos que necesitan justicia son los que siguen siendo ignorados por este gobierno cruel y despiadado. El mundo observa con horror, mientras Ortega y Murillo juegan con vidas humanas como si fueran fichas en su tablero de poder. ¡Ya basta de esta dictadura! El pueblo nicaragüense merece libertad y justicia para todos. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no deja de hundir a Nicaragua en una espiral de represión y oscurantismo. La reciente denuncia de la ONU sobre la brutal persecución religiosa y el hostigamiento a las familias de activistas no es más que la confirmación de un régimen decidido a silenciar cualquier voz que no siga su guión de terror. En los últimos 12 meses, el ataque sistemático contra las organizaciones religiosas ha alcanzado niveles alarmantes, con la expulsión de 42 sacerdotes y seminaristas y el cierre de 1.103 instituciones religiosas desde 2018, incluyendo 700 en solo un día del pasado agosto. Una verdadera purga que busca erradicar cualquier vestigio de conciencia y libertad de culto. Pero no solo la iglesia es el blanco de esta dictadura enfermiza. La represión no conoce límites. Familiares de activistas opositores también están en la mira, acosados y amenazados, con el miedo constante de perder el derecho a visitas o ver a más seres queridos encarcelados. El régimen no se conforma con encarcelar a quienes se oponen abiertamente, sino que también siembra el terror en sus hogares. Todo para mantener su asfixiante control. Como si esto fuera poco, la modificación del código penal y las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo son el arma más reciente del régimen para intensificar la cacería de brujas. Todo aquel que sea percibido como una amenaza, especialmente los exiliados y extranjeros, está en la mira. Mientras tanto, las desapariciones forzadas y los casos de tortura siguen en aumento, con la ONU documentando al menos 12 casos de tortura en el último año. El destierro forzado es otra de las tácticas crueles de Ortega y Murillo. 602 nicaragüenses han sido impedidos de regresar a su propio país entre junio de 2023 y 2024. Estas personas, que tienen derecho a un retorno seguro, han sido condenadas a vivir en el exilio, lejos de su tierra y su gente. Mientras tanto, la dictadura insiste en su discurso hueco de avances y soberanía, como si la represión y la persecución fueran actos de amor patriótico. Wendy Morales, la marioneta del régimen, acusó al informe de la ONU de infamia y descalificación, como si las pruebas irrefutables de represión sistemática fueran invenciones. Ortega y Murillo pueden intentar manipular la narrativa todo lo que quieran, pero la verdad está clara, su régimen es un monumento a la crueldad, la injusticia y el despotismo. Estados Unidos no se anda con rodeos. Tras facilitar la excarcelación y destierro de 135 presos políticos, ha dejado claro que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue siendo el carcelero de la conciencia en Nicaragua. A pesar de esta liberación, Estados Unidos no se deja engañar por las artimañas de Ortega y Murillo, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los opositores que siguen pudriéndose en las prisiones nicaragüenses. No hay espacio para medias tintas cuando se trata de derechos humanos, mientras el subsecretario de Estado Adjunto, Eric Jakobstein, señala que, solo Ortega y Murillo pueden controlar la libertad de estas personas, el mundo sabe que esa es la clave de todo. Este régimen cruel y represor es quien decide quién vive con miedo y quién es castigado por desafiar su poder. La represión no se detiene con la excarcelación de unos cuantos, cuando aún hay 36 reos de conciencia, 3 mujeres y 33 varones, que siguen siendo torturados psicológica y físicamente en las cárceles del país. El régimen, fiel a su naturaleza oscura, sigue negándose a publicar los nombres de los 135 excarcelados, una medida que, aunque aparentemente busca proteger a los liberados de represalias, solo sirve para mantener la opacidad y el control sobre la narrativa. La verdad es que en Nicaragua, la liberación de estos presos no ha sido un gesto de buena fe, sino una maniobra calculada para desviar la presión internacional. Estados Unidos ha sido claro, no hubo intercambios ni concesiones con el régimen Ortega Murillo. La decisión de liberarlos fue unilateral, una movida estratégica del régimen para aparentar flexibilidad ante la comunidad internacional. Sin embargo, la realidad es otra. A estos 135 desterrados, ahora en Guatemala, se les ha ofrecido la posibilidad de viajar a Estados Unidos para reasentarse, pero su exilio sigue siendo una marca de la injusticia y represión que los ha forzado a abandonar su país. Mientras tanto, Ortega y Murillo continúan actuando como si su régimen no fuera el principal violador de los derechos humanos en Nicaragua. Los ojos del mundo están puestos en ellos, y por más que intenten esconder sus crímenes. Cada paso en falso, solo los hunde más en el abismo de la dictadura. El drama económico en Nicaragua no tiene fin. La canasta básica, esa lista mínima de productos que todo hogar necesita para subsistir, sigue siendo un sueño inalcanzable para la mayoría de los nicaragüenses. En agosto de 2024, su costo cerró en 20.559 Córdobas, una cifra escandalosa para un país donde el salario mínimo promedio apenas llega a 8.561.43 Córdobas. Ni trabajando dos empleos se podría cubrir lo esencial. Aunque el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, se jacta de una supuesta baja de 459 Córdobas respecto al mes de julio, el panorama real es desolador. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el costo de la canasta ha subido en 1.043 Córdobas, reflejando el descontrol y la incapacidad del régimen Ortega Murillo para manejar la crisis económica que ellos mismos han exacerbado. La canasta básica se ha disparado más de 6.000 Córdobas desde 2020. El precio de los 23 productos alimenticios esenciales, que representan el mayor gasto, sigue demandando 14.738 Córdobas, superando incluso el salario mínimo más alto del país, que es el de la construcción, fijado en 12.803 Córdobas. Ni los mejor pagados pueden comprar lo básico. Esto, mientras los salarios de los trabajadores suben de manera simbólica, como una burla para quienes viven con menos de lo mínimo. ¿Cómo se supone que las familias sobrevivan cuando el régimen les exprime hasta el último centavo? El aumento explosivo del costo de la canasta entre 2021 y 2022, que superó los 2.700 Córdobas, marcó un antes y un después para el pueblo nicaragüense. Desde entonces, el régimen ha demostrado una total indiferencia ante la miseria que generan sus políticas, mientras los precios siguen subiendo y los salarios no tienen cómo seguirles el ritmo. Y mientras tanto, Ortega y Murillo continúan en su burbuja de poder, sin ofrecer soluciones reales, mientras el pueblo pasa hambre y ve cómo el costo de la vida se dispara fuera de control. Es una vergüenza que bajo esta dictadura, el derecho a una vida digna se haya convertido en un lujo imposible para la mayoría de los nicaragüenses. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.